hola buenas tardes venimos al aniversario de aquí de bilbao mira ahí está elegido villa de bilbao y nos pasamos a los arenales a las dunas bonitas dunas para caminar no es una arena muy pesada es una arena ahora sí que normal no no se sumen los pies o sea que no sé qué tipo arena será la camioneta centro bien o sea que en una arena en una arena pesada se sumen los pies y aquí no se sumen la que no es arena compacta este aquí va a haber una carrera el 24 de marzo creo la carrera pedestre aquí en estas dunas hacía les digo hacían varias películas cuando hacían las películas del oeste de vaqueros las películas de vaqueros que pues todo nos cae el 20 que eran americanas a california en nevada en oklahoma en nuevo méxico texas en kansas muchas películas de hacían aquí simulando que andaban en los terrenos de allá de arizona por aquí pasaban las diligencias aquí les salían los indios y aquí estas dunas pues son recreativas la gente que viene a pasear aquí el fin de semana que pueden caminar tranquilamente ahorita pues la temporada es benigna para esto no hace mucho calor que está tirando el fresco vamos aquí ya empezamos llegar a una arena más blanda aquí se suman los pies ya se marca la huella de veras ahora llegamos a la cameta estaba lista está compacta la arena bonita la aventura aquí estamos cerquita de la carretera como un kilómetro mezquita si estas zonas de bilbao lanzó a la gente para hacer su carne asada su vida de campo a que los niños que tienen el plano vengan aquí a caminar descalzo acuérdense que el que tiene los niños que tienen en pie plano se quita los zapatos y se pueden caminar en la arena quítese los zapatos mi hijo y su base por ahí como no se da no se puede subir por acá mira por acá no cobran no se puede o sea camino más para atrás que para adelante por subir tres metros me acabo la galleta como irán en el rancho queremos llegar a esta área si llegamos el plan original era llegar a aquellas montañas pero se nos acabó el camino y hay mucho monte si pueden atravesarlo pero hay mucho monte la cameta se raya toda entonces nos regresamos al a las lunas me sirve esta caminada yo que soy un viejo de 67 años los acabo de cumplir ayer o antier hace días los cumplí estas caminadas me sirven ahí está el pueblo ahí está bilbao ahí está cerquitas mira vamos a ver aquel arenal más alto o aquella duna llámensele técnicamente una duna fíjense que allá en el área de saltillo el área de de marte todo eso de baila para allá hay unas flores blancas bien bonitas que dan un perfume que perfuman toda la campiña pero hay muchísimas y aquí también encontré una una no hay miles millones de plantitas esta flor amarilla si luce pero no no huele bonito ahí voló una paloma las palomas también anidan en el piso las palomas llaneras por aquí salió por aquí tiene un nido no no se ve si esta área es para que vengas a caminar con tus bebés para que hagan pierna para que se les quite el pie plano de aquí de torreón aquí a las dunas de bilbao que será unos 50 kilómetros más o menos aires muy compactas como esta mira puedes caminar fácilmente el problema es subir ahí para subir ahí ni a gatas subes todavía mira ¿crees que podemos subir ahí? vamos a intentarlo a ver intentalo intentalo ahí la llevas camina más para atrás que para adelante imagínense si fuera pura arena de esas vamos a suponer que hiciste camino que ya lo puedo transmitiría más fácil si voy a decir si este camino era hijo eso voy a morder el polvo si quieren enjarrar su casa vengan por arena aquí nomás se llevan unos botes no se crean esta arena es sagrada no se la vayan a robar si les comento ya está programada una carrera pedestre por aquí por la arena para que se escriban yo no puedo subir ¿dónde te vas a meter? no te vas a meter para acá aquí no mira mira por la mano bajito yo me voy a dar vuelta para encontrarte por allá mira aquí arriba está firme la tierra la arena pues nomás se ven las olas que hace el viento vamos a ver aquí está fácil aquí está subida no está pesada ahí están las cabañas al que venga las palapas más bien a ver compa nicolán mira quiere subir las dunas en la camioneta así no se queda estoy en lo más alto hola amigos aquí en las dunas mira aquí en bilbao venimos al aniversario y aquí andamos de payasos aquí en la arena así nos nos queda la camioneta allá va aquel compa nicolás por la camioneta allá va a ver dónde va por ahí lo veo y ahí está bilbao villa bilbao bonito lugar para acampar aquí en la noche mirar las estrellas a la luz de una fogata aunque no hay leña voy a bajar mira para bajar como quiera o ya está patinando la arena tiene mucho que quería venir a las dunas ya hemos venido pero no casi nunca nos metemos que vamos allá lo que hace uno llegar a las dunas y hacer una carne asada y ya se llena uno la barriga y se pone a reposar se toma una cerveza y se queda no lo bonito es caminar por acá hay una camioneta blanca y ya está y ya está y ya está y ya está ah un lagartijo un lagartijo vamos a seguirlo no le vamos a hacer daño míralo lo ven está camuflajeado con la arena ya ganó para allá se camuflajea con la arena allá va allá va mucho hormiguero aquí en la arena no no lo van lo van sí aquel que está que está haciendo no se animó a meterse a la arena vamos a bajar aquí de resbaladilla si se los invitamos a pasear por acá las dunas de bilbao un día de campo un domingo un día como hoy que es el martes porque es el aniversario pero el domingo el sábado el día festivo el día feriado que le llaman ya voy cansado hemos caminado bastante ahora bueno siempre caminamos nos gusta caminar por el monte por la montaña no 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 madre no 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 Y luego no hay camino. No, no sube. Por ahí subió. Por acá no pudo subir. ¿Por qué no pudo subir por ahí? Vámonos, ¿no? Vámonos, señores. ¿Listo? Vámonos. Andamos aquí en el monte. Vamos rumbo a Bilbao. A ver si ya está al asado. Vamos a brincar aquí estas arenalas. Ya no nos quedamos. A ver. Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? ¿Listo? No te vas a querer una bajada. Es una subida, más bien. ¿Te vas a regresar? Vamos acá. Saludé. Por acá, ¿no? Por acá. Vamos acá a ver la lume. Para que lo encuentres una bajadita. Ojo. Baja Para allá A ver Ah, no Espérame, déjate, después te voy a quedar No, por allá, mira Por donde no, pero Pero por aquí por arriba no La torre Nos estamos quedando en la arena, señores Nos vemos en la salida Ya, vamos llegando Más de la orilla Si subes ahí, ya le decimos Si subes ahí las hierbas Si Siento que esa parece una roca La que la No, no Ahí vamos, vamos allá Listo ¿Cuánto vas a caer en la subida? Porque ya no la hiciste Dale, agarra vuelo Si Está lejos del camino Vete de que loco es el Pinabete Ponte las hierbas, no pasa nada Ya mero, ya mero Ya mero, ya mero No sé, no sé de cómo nos metimos Pero ya vamos saliendo No, no No, no 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 Ahí va el camino Enfrente de la cabaña Ahí va el camino Por acá Por acá Por acá A ver A ver, dale para acá No 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 Ahí está el Pinabete El tesoro Mira Vamos a buscar el camino ¿Cuál tesoro? ¿Aquí esperamos? No No Y luego vas a ver por cuál lado No, 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 no. Ahí va el camino, por allá. Estamos en el camino señores, empecé a pasar aceite, dijo el piporro. Vamos para allá, donde te puedes acomodar, viendale. Vamos para allá. Estamos buscando un retorno. Vamos para atrás, pero buscamos un retorno. Vamos para allá. ¿Dónde vas? Yo creo que es este. No, pero vas para atrás, vas para otro lado. Mira, pasó Nicolás. ¿Te perdiste? Acá busca la antena de telecomunicaciones. Ahí. Ahora sí. Ahí está la antena, dale, ¿viste? Este camino no lo recorremos ahorita. Ah, no, a lo mejor agarramos otro. Sí. Ahí está la antena de telecomunicaciones. Sí. 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 Ahí está pasando por esta puntita, acuérdate. Ajá. 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 Esta no puede, pero... Espérate. 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 O sea, acelérale. Si quieres subir, acelérale. Ah, sí. Ahí, güey. Ejá. Sí. Pasando por aquí va a quedar. A ver si. Ahí está. Ahí está. Estamos llegando a Bilbao otra vez Nos perdimos en las dos No nos perdimos, simplemente que No hay camino, andamos buscando la salida Con miedo a quedarnos ahí en la arena Ya estamos acá fuera Fuera del peligro 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 Fuera del peligro